Me llamo Desiree Brampton y soy Miss Buen Madryn. Tengo 21 años y actualmente estudio Psicología y Criminología en el Reino Unido. Quiero hacer mi máster en Intervención Social con Jóvenes. Quiero llegar a tener mi propia organización para ayudar a evitar la delincuencia juvenil. Estoy muy unida a la literatura. Desde que sé leer, paso horas en los pasillos de la biblioteca, sobre todo en los que hay libros acerca del funcionamiento de la mente. También me gusta mucho escribir y sueño con algún día acabar la novela que tengo entre manos. Dedico gran parte de mi vida a soñar con un mundo mejor. Me fascina el funcionamiento de la mente e intento buscar formas para que la Psicología ayude a la sociedad, sobre todo en la etapa tan difícil que es la adolescencia. Me encanta la música. Estudié seis años en el Conservatorio de Sevilla, mi instrumento preferido que es el contrabajo. Mi próximo rito es aprender a tocar el piano y la guitarra. Esto viene de mi familia, que comparten mi mismo paso. Siempre he sido una persona muy activa, que necesita siempre estar en movimiento. De pequeña, patinaba sobre hielo. Y al cumplir los seis años, empecé a jugar al baloncesto en el equipo de mi ciudad. A pesar de que sigo practicando múltiples deportes, me decanto por el yoga, que practico a diario, junto a una buena dosis de meditación. Empecé en la moda con 14 años. Despertó algo en mí que hace que siga motivada en seguir en esta industria. Y Madrid es el lugar perfecto para ello. Tengo la suerte de poder hacer el último año de carrera a distancia, lo que me va a permitir que pueda vivir en esta increíble ciudad. Acompañadme si queréis saber más de mí y de esta maravillosa ciudad. De Madrid al cielo. Acompañadme si queréis saber más de mí.